Televidentes, si ustedes ya tienen su cédula digital, pues hoy en Preciso y Conciso les contamos cómo tramitar el documento. Por favor. Claro. Ay, no la tengo. Pero tengo mi cédula digital. Siga. ¿Tiene usted la cédula digital? No, aún no la tengo. ¿Conoce el proceso para adquirirla? Sí, claro que sí. ¿O sabe cuáles son los beneficios por tener su cédula digital? No, actualmente no. Si usted es de las personas que tiene que renovar su cédula o le gustaría tener en su celular descargada la cédula digital, aquí en Preciso y Conciso le contamos el paso a paso de lo que debe hacer. La Registraduría Nacional del Estado Civil dispone de un proceso ágil y sencillo para que los ciudadanos se actualicen a la cédula personalizada de seguridad que da paso al formato digital. Lo primero que debe hacer es ingresar a la página de la Registraduría. Allí debe dirigirse a la sección Servicios de la Ciudadanía y seleccionar la opción del trámite de cédula digital. Posteriormente debe ingresar los datos del titular y proceder a realizar el pago del duplicado que para este 2024 se estableció en 60.050 pesos colombianos. Es bastante rápido, es súper ágil, o sea, el trámite no se demora casi nada. Creo que hay que inscribirse uno en la página de la Registraduría Nacional, hacer un pago y ya después uno la puede descargar en el teléfono. Un día después de haber realizado el pago por cualquiera de los medios disponibles, el ciudadano debe dirigirse a alguna de las sedes de la Registraduría Nacional para concluir la solicitud. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Luego de este proceso, al correo del ciudadano llega un link con esta contraseña que será válida por los próximos tres meses, el tiempo del proceso de fabricación del nuevo documento. Uno de los mayores beneficios es que uno evita la pérdida del documento. El hecho de tener la cédula en el celular y no de manera física. O sea, simplemente con tenerla en el celular se puede mover más fácil. Por último, la persona debe acercarse a la entidad para reclamar su nuevo documento en físico cuando esté listo y allí mismo a su correo se le enviará el paso a paso para descargar la versión digital de su cédula. Y por último, ¿conoce usted a cuáles países puede viajar sin necesidad de presentar el pasaporte? Pues portando únicamente la cédula digital, los colombianos pueden ingresar a ocho destinos de Sudamérica. Y recuerde que esto es preciso y conciso, un lugar donde le explicamos todo lo que usted necesita saber. Y para más información visita noticiasrcn.com